El plan de trabajo e inversión Si estén de acuerdo o no estén de acuerdo igual vamos a firmar Tiene que haber argumentos Desde el punto de vista de la ley ¿Cuáles serían esos argumentos para que se impida en firmar? Las afectaciones, las afectaciones al medio ambiente como ser Como ustedes decían, tenemos agua ahí Ojo de agua decían, y eso mantiene verde el lugar Para el pastoreo, una de las cosas Después puede ser que sea río por ese lugar Puede ser que sean lugares de sembradío Eso también, pero estas reuniones es para solucionar todos esos problemas Solamente ahorita el argumento es de que es lugar de pastoreo Después, como es lugar de pastoreo, debe ser una especie de vertiente de agua La vertiente de agua para los animales Eso va a tomar en cuenta prácticamente los superiores Porque estamos anotando toda esa situación Ahora, si hay más argumentos, también tenemos que argumentar Para que vean ya las autoridades de mediación Continuando Yo creo que el medio ambiente, como dice Madre Tierra También debería trabajar paralelo a las reuniones que se vienen a hacer La solicitud o la consulta previa Ustedes obviamente cumplen con lo que es su función De otorgar las concesiones, etc. O de firmar los contratos Pero ¿qué es de medio ambiente? No viene Nunca se las viene Vemos nosotros, por ejemplo, en nuestro río San Juan En pleno invierno ¿Cómo estaba teñido? Turbio ¿No es cierto? Varios de nuestros ojos de agua, obviamente, ya han sido taponeados Porque no es la época ¿Y quién de ahí se preocupa en adelante? Del movimiento de tierra, etc. Sabemos que las comunidades son netamente agrícolas Entonces, al existir movimiento de tierra Una pequeña lluvia hace de que todo ese movimiento de tierra Vaya taponeando las tierras, las quebradas En fin, por eso debería estar Desde un punto de vista, queridos compañeros de aquí Medio ambiente, tenía que trabajar paralelo De tal manera que la ficha ambiental no se consiga así de noche a la mañana Verdaderamente cumpla sus postulados Yo creo que todos obviamente estamos de acuerdo con la exportación de los recursos Que tenemos en todas las comunidades Lo que sí queremos es que vaya en armonía Como se dice En cada trámite que se está haciendo Si evidentemente hay aceptación Es previo cumplimiento de lo que dice la ley Entonces, ustedes como viven aquí Y ustedes dicen que cuando llueva Vas a estar aquí Entonces ya debería de estar construyendo Sus muros de contención Sus defensivos Hacer sus plantaciones de deposición de plantas No sé, sea el mismo comunario de aquí el concesionario O sea de otro lugar Al final Para todos es la ley Eso es cierto ¿No? Entonces, así como señores comunarios Vamos a dedicar el actita Y lo vamos a dar lectura Y lo vamos a firmar Con lo que hubiese concluido Para no estar entrando en otra temática de análisis Prácticamente esta reunión es concreta Un solo punto El fundamental prácticamente en esta reunión Los motivos por los cuales no debe firmarse el contrato ¿Sí? Sí Con su gran idea Señor director Evidentemente en cumplimiento de su disposición Ha suscrito procedimientos de detectar el acta correspondiente Elevado a todas las palabras anunciadas Por cada uno de las autoridades de la reunión Y los comunidades conscientes de la comunidad de Chacopá Asimismo evidentemente en vista la negativa De la persecución o la otorgación del derecho minero De la área minera Andrea 1 Corresponde conforme emanan las autoridades de la autoridad Disponer la elevación del expediente ¿No? Del expediente CAM 119 de 2015 A instancia superior Que es decir ¿No? Ante la AJAM nacional Para que dicha autoridad o institución ¿No? Que está por encima jerárquicamente de nosotros Accione el mecanismo de la mediación Seguramente entre los planos establecidos Pues por ley Nuestra autoridad Bajo su autoridad Se va a elevar los documentos respectivos Más el acta del día de hoy Para que conforme el procedimiento Se emita la resolución del señalamiento Día y hora de mediación Con lo cual va a ser notificado De igual forma que ha sido notificado En las mismas instancias En primera fase La reunión deliberativa va a ser notificada A posterior o solamente Dentro de los planos legales Para que asistan ¿No? Entre digamos Autoridades de la nacional Con las autoridades De la comunidad de Chacopampa Para que también Eventualmente Dentro de los procesos de mediación Manifiesten todos los argumentos Que también están viendo ¿No? Divirtiendo en la fecha Seguramente hasta esa fecha Ellos ya van a tener Mayor documentación espaldatoria Así mismo se Se aclara A todas las comunidades O comunarios Que tuvieran mayores intereses Por el sector Es decir Se ha escuchado también La opinión de las comunidades ¿No? Visitante Que es la comunidad urbica Que también arguye ser Posible afectado Con los futuros trabajos En el centro De la zona Andrea 1 Evidentemente Tiene la potestad Hasta el inicio De la procesa de mediación Presentar toda su documentación Legal como comunidad Va a ser considerado Sujeto de consulta previa Y tener voz y voto Y opinión y decisión Dentro del trámite Establecido Catalogado Como Andrea 1 Seguramente Yo creo que los intereses Van a presentar En esta fase Cómo se está aclarando Evidentemente ¿No? Eso es cuanto puedo yo Digamos acotar Dentro de esta reunión Deliberativa ¿No? A los fines Que su autoridad También disponga